Buenas tardes saludándolos aquí desde la casa, aquí andamos grabando los videos musicales vinieron a visitarnos a estos muchachos desde San José y este primo desde donde? Chorchila desde Chorchila y acá el parentón que viene también por acá ¿desde donde el parentón? de Stacton este es el que nos grabó los trombones, muy bueno para tocar el primo y este es un requintero que pues vienen a calarse aquí conmigo para ver si forman parte del equipo aquí y yo pienso que pues a ver que se hace a ver que decidimos aquí el parentón pues ahí anda el ocupadón ahí también con su banda y su grupo y todo lo que toca pero una platicada aquí no cae mal vamos a ver a ver si se hace y para que los escuchen ustedes a ver como tocan a ver vamos a ver que trae el requintero ahí tócate un pedacito de lo que tú quieras, algo difícil algo lo que tú, a ver a ver lo que sea y lo que tú quieras a ver tropegacito hay una rola que traigas ahí zapatos de guati a ver échate algo ahí para arriba y para abajo snare oílo óílo öílo oílo oílo tíralo 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 estaba pesado el primo está pesado está pesado de mi parte yo le doy de 1 al 10, yo le doy 20 al primo toca, toca chido a ver vamos a ver ¿qué trae acá el charchetero? ahorita uno primero uno solo a ver, a ver algo ahí, un acompañamiento, algo, lo que quieras tu primero puede ser acompañamiento, que puedo echar juntos a ver chalejote pues, al acompañamiento los dos, a veramos como echar los cuadrados si, lo que ustedes quieran ahí está, ahí está, otro que traigan ahí si tocan bien, se va a armar el grupo bien chido aquí a ver, ahí va no, ahí va no te pones nervioso tocan bien, tocan bien vamos a escuchar aquí al trombonero este, este, la trae más neja que te dice esas son las que grabamos no, un pedacito de las que tu sepas de las que tu tocas de las que tocas en banda en donde tu tocas dale saludo, saludo si hay chico, si hay chico si hay chico, si hay chico toca, toca, toca toca, toca, toca algo dificilito ahí hay cositas ahí que tú metas algo lo que lo que da algo ahí ahí está primo con eso a ver, vamos a aventarnos el zapato de Gucci un poquito a ver como se vea como salga ya vamos a empezar a ensayar ahorita andamos grabando los videos los videos musicales ya casi terminamos vamos a empezar a ensayar vamos a empezar a ensayar ¡Suscríbete al canal! mis carros de lujo bien lleno de damas camisa de marca es Louis Vuitton el reloj que traigo te cuesta un millón te compras a diario con un viejo honor quieres encontrarme búscame en el mall me mira llegar en alfombra roca le gusta mi estilo me gusta mi ropa mi forma de hablar ya las vuelve locas quiere que las quede a pasear en mi troca dos tiempos y por perfume de lucha el mismo muy bien arreglado de arriba a los pies de mis celulares no más traigo tres banda burberry burberry y lentes hongués muchachas bonitas no más traigo diez en un restaurante comiendo mariscos comida italiana allá en San Francisco la banda y la banda con un restaurante mirando encima en todos los lugares me miran llegar en alfombra roca les gusta mi estilo les gusta mi ropa mi forma de hablar ya las vuelve locas quieren que las quede a pasear en mi troca alterado 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 Más o menos, ahí está Ahí quedó, ahí quedó No hemos ensayado lo que se dice Nada Es la primera rola, dicen los primos Espérate, deja escucharla Le digo, así, échala como salga Espérate, escucha Y se pusieron a escucharla un poquito No se la saben Y pues andamos haciendo el intento ahí De que se escuche No hay micrófono No hay cables conectados ni nada Y pues ahí quedó Hay que ser un poquito estricto a veces Para que todo salga perfecto Si se puede Hay que cuidar detallitos Y cuidando los detallitos Sale algo bien chido Les mandamos un fuerte abrazo Y esperen próximamente ya En todas las presentaciones Ya con requinto, con charchetas Con trombones Con tololoche Y también con orteño Porque tenemos que cantar La cumbia, la pizza, la bicicleta Y varias Les mandamos un fuerte abrazo Adiós